Mañana, mojada, las hojas empapadas, cielo, cristal El plato, resiento, los huevos estrellados, tu almohada, ahí Domingo, poenio, solo éramos tú y yo Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado Hambriento, salado, dicen que obsesionado Te sigo por todas partes Miro cada foto, sigo con quien andas, veo los comentarios, leo lo que te gusta Apunto los lugares, busco alguna prueba de que no estás feliz Mi caso es serio Es digno de estudio Y tú, que te vas, justo en el mejor momento vienes y te vas Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado Y sé que no está bien, vivir así, persiguiéndote Pero no está en mis manos, estoy desesperado, sin tu amor Y yo aquí, roto, dañado, un poco desesperado